¡Quimera ganada! ¡Gracias, Fabley! Andamos perros. No sé dónde era Jato. Bugsley. Podríamos... No, hay muchos lugares. Si, yo creo que está bueno porque hay 4 ciudades. ¿Aca? ¿Qué es eso? Bueno, dale. ¡Ey! ¡Mirá allá arriba, perros! Hay unas casas, ¿la ven ya? Sí, caen ahí los chavones, son dos. Sí. Un tercero viene atrás del todo arriba, si lo ves. Podríamos ir por esos. Bueno, este es un lugar de parada. Un taller y tesorio de servicio. Si acaso llevan una cochinita... O sea, ya desayuné, obvia gente, antes. Para que no decirles, chicos, ya vengo, me voy a desayunar. Entonces ya estamos acá jugando, ¿entendés? Está todo... Todo calculado hoy. La única diferencia que tenemos ahora es que los chicos no durmieron todavía. Yo me levanté a las 9 de la noche. ¡A la mierda! Bueno, entonces... Sigis no durmió. Se leía. Pasaron cosas. Y eso es mira a punto, si ven. Guacho, ¿qué es eso dormir? Ah, después te cae a pedazo, gato. Vos te quedas dormido, gato. ¿Qué es eso dormir? No te tires flores, que te quedas dormido, gato. ¿Qué es eso dormir? Estaría lindo que metan un gulag en este mapa. Porque así la gente se arriesga mal al principio, ¿no? O sea, ese es el problema, que la gente no se arriesga porque... En Taegos se arriesgan porque hay gulag. Sí, claro. Oye, qué buena pileta acá, por un punto grande, eh. Sí, estos manes se refueron, eh. Habrán agarró un vehículo acá. La pregunta es para dónde. Sí, pero puede haber un vehículo acá, boludo, y una calle. ¿Para él ni acá abajo? A este lugar de... ¿A la silla de construcción? Sí. Yo no tengo un vía larga. ¡Cucho una camioneta! Me dieron, no, morí, morí. Vienen. Va, Patrice. Se fueron, se fueron. Gato, ¿a dónde está yendo? Una moto. Contré una moto, perro. Gato, me exploté una... Gato, me exploté una bomba adelante. Casi muero, boludo. Casi muero, boludo. Casi muero, boludo. Es... Esta zona está linda. Me gustaría ver el juego bien en ultra, boludo. ¿Cerró? Para atrás, boom. La mierda, volcamos. ¡Ole, perro! No quería meterme en esta ciudad. Acá, si nos disparan, frenamos acá. ¿Cómo que es? Es que es medio... medio trombolga esta ciudad, pero bueno. ¡Ey! Nadie se la arranca, loco. Es que se sienta con vida. Es una banda, boludo. ¡Ey! Buenísimo, perro. Baje a uno igual. Los dos, los dos bajaron a uno cada uno. ¿Qué? Pobre chabón. No, tuve que rematar con la escopeta. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¿Qué son? ¡Ey! ¿No sacaron skin para la hace, boludo? Siendo una de las... Te veo que metí a un skin en el pase flojitos ahí, eh. ¿No? Sí, Bat. La verdad que sí. El drop. ¿Dónde lo tiró? Acá se está escuchando tiros. Acá atrás, perros. Por acá. Cerquita, cerquita. Sí, acá, 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 acá. Están disparando a uno con... ¿A un auto o a pata? No, yo creo. Traen el auto hasta acá. Si están cerca del auto, traen... Si quieren, traen el auto hasta acá. Acá, acá, acá. Tengo uno, perros. ¿Qué pasa? Sí, no me escuchó. A ver, a ver, son dos. De atrás. No da ruido, sí. No da ruido. No. No estoy acá. No estoy acá. Perro, necesito ayuda. Ahí no más, ahí no más. Por la izquierda, la casa, por fuera. ¿Qué pasa? Bajado, el de la izquierda, en la casa. De la moto freno, hasta la derecha. Ah, sigue, sigue. Te van a revivir. Te van a revivir al otro. ¿Qué pasa? Buenas, mataron a todos. Buenas, mataron a todos. Quedaron acá, quedaron acá. Otro equipo es. El de la moto. El de la moto es otro equipo. Arriba, arriba, allá. Cártel, cártel, cártel. En tarjeta, loco, este. ¿Qué parte del cártel? Abajo. Headshot. En la piedra. Lo bajaste de la piedra. Que es el de cártel ahora. ¿Bajaste otro? Tendríamos que rullar ya. Vamos. El del cártel está tocado. Vamos, vamos. Creo que es lo único que queda. Cruzado lo va a ir a revivir, lo va a ir a revivir. Cruzado, vamos, vamos, vamos. Buenas. Nos disparan de la montaña al frente. Cauto. Por la calle. Por la calle. Frenado, frenado. Está pinchado. Abajo, está acá abajo. Está desplota. Está abajo, está abajo. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo. Bajo, bajo. El auto, gato. No, no. Me vino que bajó. No, si era uno solo. No, eran dos, eran dos, gato. Otro, eran dos. Dispara, anda atrás. Sube, 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 Six. No lo escucho, no lo escucho. Está abajo, no puede subir. Está conmigo, está conmigo. Está conmigo, está conmigo. Está abajo, conmigo. ¿Vienes por acá? Es pesado el rata de la MK, loco. Tira. Pegado a uno. Puta, que pesado el de la MK. Ah, man. Encima dispara de lejos. Tira acá. Estoy sin ayudar. Solo, 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 solo. Ah, ya. Está ahí, berros. No sé, hay unos que tenemos abajo. Como berros. Espera, mamá. Amarillo están. Son dos. Uno amarillo. Uno ahí amarillo. Y otro atrás en la motelita. Vamos a buscar la última bomba. No rindes. Nos van a desgastar. Podríamos lootear un poquito los manis que matamos. Acá matamos unas cuantas. Yo adelantaría un poco acá. Igual son los de la MK esos, gato. ¡Arriba! La piedra. Ojo, gato. Ya me vio, eh. No. 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 No sé. ¿Cuántos serán? Los que están disparando de izquierda. Ese es el problema. Por lo menos, Dobby. Vamos por derecha. Hacemos el envolvente. Oh. No. Están ahí, están ahí. Se a mí me dispararon. Y yo le disparé a él. Disparan de atrás también, eh. Los veo, los veo. Están regalados, eh. Son tres. Me disparamos. Bajaron a uno, bajaron a uno. ¡Qué moranadas! ¡Qué moranadas! ¡Muertos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué viento! Trabajaron. 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 El que tiene que venir. SW. Me gusta el mapa, boludo. Me está gustando el mapa. Es cuestión de jugarlo. Las zonas están muy lindas, boludo. Mirá la pelea intensa que se armó solamente a cacha, Wond. ¿Sube este mirá en el auto? Sí. No, voy abajo, creo. No, no, no. Va por la calle, vos. Sí, sí. No, 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 no. Muy bien. Sí, sube, sube. ¿Qué? Baiteo, baiteo. Eh, estoy uno por izquierda. Acá, Six. No, no, Six, se viste. Buenísima, perro. ¿Hubo sub, tres? ¿Hubo sub, tres? ¿Hubo sub, tres? ¿Hubo sub? Buena rda Jajajaja Loco No se si murio por zona perro No, me marco la muerte Tengo que tomar las casas Oh no, toma el de nivel si quieres No las casas Acá tiene que venir todo el mundo gato por rojo Tengo posi Tengo que pillar contra esos que quedan No, 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 y si no me acerco acá a la costa Traaaa No te me empecé a Ya, ya llégate Gato, en rojo Lo bajaron Mira acá atrás, me miralo de lejos Si, le disparo de la vida también Sup, acá, vamos a controlar acá A ver si está todo clivo Tiene tiro en la cabeza el chon Acabas que gente gato ¿Vamos con estos? Acabas que aquí es esta ¡Está recerquita! ¡Está recerquita! ¡Viene! ¡Viene! Lo vi, lo vi Estoy curando ¡Lo mataron! Vaquemos, vaquemos por izquierda, vaquemos por acá Son tres acá atrás Ahora sí Están tirando humos, quieren cruzar Hay humo acá abajo No Gato, si nos tienen, tomamos eso ¡Vamos para las casas! ¡HETSHOCK! Son tres ahí En el humo Sí, sí, vamos a tomar las casas, no agarren ellos Están riviéndolo, lo están riendo Están esos tres Necesito curarme ¡Me queda uno por derecha! A ver si hay coigas A ver si hay coigas ¡Tocados eh! ¡Tocados! ¡Tocados! ¡Tocados conmigo! ¡Tocados conmigo! ¡Tocados en mí en el humo! Me marcó una muerte En el humo 1 ¡Bien! ¡Bien! ¡Jejejeje! ¡Si señora! ¡Si señora Perry! ¿Se trató con la escopeta al final? No, no se si me contuvo Si es que para matar con la escopeta esa hay que llegar a ser difícil Hay que tener mucho suerte a rematar ¡Buena primer pollo perro! ¡Que bueno! Si si en el Charter ¡Y ya me voy a decir! ¡Dios! ¡Está genial ese casco del tron! Y bueno, así se logró el primer pollo Si, me contó, nos faltó uno ¡Ey bien! Hicimos 17 kills ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!